Estos solamente dañan a la estabilidad de nuestro país. Alcalde municipal de la ciudad de Trinidad en el departamento del Bering manifestó que están en contra de todas las movilizaciones que vienen a obstaculizar el despegue económico del país. El gobierno municipal no va a parar, el municipio trinitario no para. Imagínense, yo pienso que es algo ya muy, muy egoísta pensar que un pueblo que está empezando su desarrollo vayan a parar. Nosotros nos negamos, he recibido muchas notas, mensajes de organizaciones, fuerzas vivas donde ellos también están rechazando. Nosotros rechazamos cualquier tipo de paro convocado y de que un grupo de personas pueda hablar a nombre del país. Yo pienso que nadie les dio el derecho, nadie les dio el permiso para que ellos puedan hablar a nombre del país. Si ellos tienen una posición, nosotros la respetamos, pero ellos también que respeten el deseo que tiene la ciudad de Trinidad de salir adelante. Llamo a la reflexión al presidente del Comité Cívico del Bering, parece que se está equivocando. El movimiento cívico debe proteger los intereses regionales, no tiene por qué sumarse a pedidos regionales completamente soberanos y autónomos. Ese comité cívico debe defender, debe defender los intereses regionales. Y la Asamblea Legislativa Departamento...